¡Ay, Dios mío! Señorita Violente, no sabía que pretendía atestiguar. Soy la principal testigo de acusación, señor comendador. Señor, recuerde que gracias a mí fue abierto el ataúd que estaba vacío. La señorita Violente es pieza fundamental del proceso. En ese caso podemos empezar. Señora María Dolores Gonzalo de Caldera Abrante, levántese. Todo lo que tengo que decir ya fue dicho y repetido en los anteriores interrogatorios, señor comendador. Ella dijo cosas terribles. Dijo que tuvo placer al acostarse con Don Martín. Le ruego que se calle, padre. No es necesario repetir detalles que avergüencen a mi familia. Yo solo tengo una petición que hacer, señor comendador. Me parece que su merced no está en condiciones de hacer ninguna petición. Yo ya pasé tanto dolor, tanto sufrimiento. Algo puedo pedir. ¿Qué es? Yo quiero decir todo lo que ocurrió en plaza pública delante de la gente del pueblo. Yo abdico cualquier defensa. No, señora. Vuestra merced está actuando muy mal. Es una decisión mía, ¿no es así? Pues yo digo que abdico a cualquier defensa. Si lo que diga no cambia la opinión de las personas respecto a mí. Si no pruebo que nunca fui... Que nunca fui una bruja. Esta mujer quiere... Quiere hechizarnos a todos, a todas las personas del pueblo, señor comendador. Señor comendador, es lo único que pido. Después su merced me dirá su decisión. Todo esto es poco común, señora María Dolores. Pero hay tantas cosas poco comunes en este proceso que sí. Hoy mismo su merced hablará delante de la gente. Habrá acusación, pero no tendrá defensa a no ser la de sus propias palabras. No podemos permitir que nuevamente se viole la ley en este lugar. El comendador hizo muy mal al permitir que una bruja confesa trate de hechizar al pueblo en una plaza pública. Su merced, señor Jacobino, ya me falló otras veces. Vuestra merced me disculpa, pero no la he fallado. Fue el destino. Pues esta vez haga como yo se lo pedí. Y le perdonaré por las otras. Reúna a algunos hombres y dele piedras. Nada muy violento. Pero haga que apedreen a la bruja. ¿Vuestra merced lo pidió? Delo por hecho. No está bien que la vean conversando conmigo, María Morena. ¿Qué ocurre? ¿Algún cliente paciente? Si es así, diga... Diga que solo puedo atenderlo más tarde. Una cosa horrible, Elvira. La señorita Violante le pidió a Jacobino que la plaza esté llena de hombres con piedras para lanzárselas a María Dolores cuando llegue. Pues bien que lo merece la atolondrada por querer hablar en la plaza pública. Pero está bien. Hablaré con mi esposo para ver qué piensa del asunto. Oí hablar de esposo. Vine a pedir ayuda para María Dolores. Los hombres van a apedrearle la plaza. Estoy viendo la agrupación de hombres. Vamos a ver si es cierto o si fue imaginación suya. Espere, yo también voy. Para mí que María Dolores se volvió loca. ¿Qué puede tener que decir, José María? La pobrecita ya sabe que está prácticamente condenada. Debe querer una última oportunidad. Para, qué sé yo, expresar sus sentimientos. Ay, pues debo decir que siento escalofríos. El comendador no debió haber permitido esa decisión. Mire, los hombres están llenos de sacos. Vaya, Paulo. Vaya a ver y descubra lo que es. Sí, señor. Yo no me resigno a que su merced ande con ese lacayo. Es insultante. Vamos, Elvira. Ya debería estar acostumbrada. Yo ya sé lo que es, señor. Dígalo de una buena vez, desgraciado. Ellos dicen que quieren apedrear a la bruja. Entonces es verdad. Dios mío. Pobre María Dolores. María Dolores debe haber perdido la razón. ¿Cómo se le ocurre? Ahora sí que está perdida. Su merced tiene que ir hasta Yashica. Impedir esa locura. Ya trajeron sacos de piedras para lanzarle. Ni dejarán que hable. Ellos no sienten piedad por nadie. Cuando Violante me quemó, ninguno vino a oír mi grito. Solo el señor Luis Felipe. Yo voy a hablar con el comendador. Vamos, Yashica. ¿Qué piensa inventar ahora su merced? El comendador preferiría ver al diablo que hago esa sed, Yashica. Su merced sabe bien que no voy a dejar que apedreen a María Dolores. Comendador. ¿Sabe que no tengo nada que hablar con su merced, Yashica? Pues yo sí tengo. Yo no vine a hablar de su merced y de mí en caso de que le interese. ¿Y de qué otro asunto tiene que hablarme? Que van a apedrear a María Dolores. Ya todo está arreglado. Ella fue quien pidió hablar en público y yo lo permití por piedad. Si algo sucede, me lavo las manos. Las manos sucias de sangre que nosotros lavamos y la sangre no sale nunca. ¿Qué pretende que haga, Yashica? Que ponga a los soldados para asegurar la vida de María Dolores. Es su obligación preservar el orden, ¿no es así? El problema de su merced, Yashica, es que es demasiado astuta. Si no fuera tan astuta, no habría pensado que podría engañarme. Yo no vine a hablar de su merced y de mí lo olvidó. Colocaré a los soldados alrededor de la acusada, pero no prometo nada. Su merced conoce la furia del pueblo. Muy bien. Le agradezco a su merced hacer lo que debía, sin que nadie se lo pidiera. Hasta luego. La acusada está en camino. 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 La acusada está en camino.